¡Yay! Hola chicas y chicos, bienvenidos y bienvenidas sean al canal Azul Vajito. Yo soy Celeste Villa y en el video de hoy, como ustedes ya lo vieron acá abajo en el título, les traigo un video del que sé que tanto, 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 tanto les gusta a ustedes y a mí por supuesto, y que hace muchísimo tiempo no les hacía y es sobre nuevos lanzamientos de la marca Pink 21. ¡Gracias! Ustedes saben que es Pink 21 es una marca que me gusta muchísimo porque es de las marcas más económicas que podemos encontrar en el centro, pero que tienen muy buena calidad. Tienen lanzamientos muy, muy seguidos, y pues en esta ocasión me traje tres paletas para que ustedes las puedan ver de cerca, para poder platicar un poquito más sobre ellas, platicarles precios, calidad, pigmentación, etcétera. Y también algo que me gusta de la marca de Pink 21 además de que es de muy buena calidad y obviamente el precio. Es que siento que es una marca que puede servir bastante para todas esas revendedoras que quieren encontrar productos de calidad a buen precio obviamente para revender y de tener una buena ganancia. Entonces estos productos los encuentran en Jordana Monterrey, ahí los pueden encontrar en mayoreo por caja por docena y también por menudeo así que vamos a empezar con las paletitas. En esta ocasión me traje tres paletas y les voy a ir platicando de la que no quiero decir menos que me gustó pero pues al final les voy a platicar sobre la que más, 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 más me gustó La primera es esta que se llama Beautiful. Siento que es una paleta bastante clásica que le puede gustar a cualquier persona como les comento. Pink 21 creo que es una muy buena opción para revendedoras y siento que esta paleta es una de las que podría ser una muy buena opción para ese fin. ¿Por qué? Porque es una paleta súper grande, los precios se los voy a poner por aquí. Chéquense, es de plástico, así es el empaque. Tiene un color neutro y la abrimos y así es por dentro. Trae su plastiquito protector y a ver cuántas, no quiero contar, pero quería ver cuántas sombras tenía. Ok, creo que tendremos que contar para ver cuántas sombras. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 48, 48, 48 por 2. 96. 96 sombras trae esta paleta, así de grande es. Y lo que me gusta es que trae una variedad de sombras y de texturas, de colores también. Chéquense, ustedes la están viendo de cerca, pero por la parte de arriba trae muchísimas tonalidades neutras, trae negros, trae cafés muy profundos como para hacer oscuridad en la en la cuenca. Tiene colores para transición, tiene metálicos, bueno, más bien son satinados, sí. Un punto que les quería platicar sobre esta paleta es que no tiene metálicos. Únicamente tiene mate y satinados. Ustedes saben que la textura de metálica es muchísimo más potente que un satinado. Y también, además de neutros, que vienen en diferentes subtonos, como ustedes pueden ver, tonos mucho más cálidos, dorados, hasta llegar a los berries. También en la parte de abajo tiene tonalidades frías, como los azules, los verdes, y tiene estas tonalidades coloridas, que son los fuchsias. Así que les digo, tiene como que para que si tú únicamente tienes esta paleta, te puedes hacer looks bastante completos y el día que se te antoque un look colorido, tienes aquí tonalidades. El día que se te antoque un look neutro o para el día a día, aquí tienes tonalidades. Como les repito, siento que esta paleta va más como para una persona que le gusta maquillarse, lucir arreglada, pero que no es una loquita del maquillaje como nosotros, que nos gusta embarrarnos todo en el rostro y hacer maquillajes más artísticos. Siento que esta paleta, les repito, es más para maquillajes de día a día, maquillajes un poquito más sociales, no tanto tipo Instagram o las tendencias que hay hoy en día, como el cut crease, el corte samurai y quién sabe cuántas más tendencias hay. Siento que es más para maquillaje un poquito más clásico. Me gusta, sí me gusta, ustedes pueden ver ahí los swatches, no tiene una pigmentación muy elevada porque son sombras, no son pigmentos prensados que es lo que estamos acostumbradas hoy en día. Me gusta, sí, pero pues ya les dije como que para qué, para qué tipo de personas creo que puede ir bien esta paleta. La segunda, bueno ya, estas dos no sé ni por cuál elegir. Esta paletita es la que llevo el día de hoy y quiero que chequen. Ay, se los juro que no puedo dejar de verme este look, este verde, está súper padre. Me lo hice con esta paleta. Algo que me gusta mucho de la marca Pink 21 es que tienen bastante variedad de paletas, algunas un poquito más sencillas y más económicas con empaques de plástico, cuartetos, tríos, que son como más para traer en la bolsa, en la cosmetiquera y tiene paletas como estas que elevan un poquito más la calidad. Los precios por aquí y esta es la Universe. Me encanta el empaque, el cartón, es cartón grueso y es un cartón mucho más grueso del que yo regularmente veo en este tipo de paletas. Me gustó bastante el empaque, como pueden ver es un terminado brillante. Bueno, por la parte de atrás, su información y esta tiene espejo. Bueno, vamos a taparlo un poquito y así son las tonalidades. Me encanta esta porque con esta paleta, a diferencia de la Beautiful que les mostré hace rato, con esta sí podemos hacer que si el corte Samurai, que si el Mandala, que si lo queremos usar para maquillaje de fantasía. Ustedes saben que aman maquillaje de fantasía y siento que esta paleta, por los tonos que trae y por la pigmentación que tiene, puede ir bastante bien. Están viendo ustedes en pantalla más de cerca los swatches y quiero que vean cómo hacen los swatches. Los swatches, estas sombras metálicas tan bonitas, tan preciosas, tan divinas. Una de ellas es la verde. Tiene tonalidades muy variadas, colores que creo que no es tan fácil encontrar en muchas paletas, como ese verde que les digo. Y esta paleta sí, para que vean, cuenta con más variedad de texturas, satinadas, metálicas y mate. Y esta duocromática que está, está de por aquí. Ay Dios mío, increíble. Ahí les voy a... Ustedes vieron los swatches, pero... Ahí está un poquito más de cerca para que chequen la pigmentación de esta paleta. Yo me enamoré tanto de los colores que trae, como de la pigmentación, de la textura y siento que para nada, ahí un poquito le está haciendo justicia la cámara, pero quiero que chequen el look. Este naranja que traigo aquí arriba, es este de por aquí y de verdad que... A ver, les hago un swatch para que... Ok. Solo le hice así y chequense. Igualmente, cuando me lo estuve aplicando aquí en el párpado, fue una cosa inexplicable. Inexplicable. Me encanta, me fascina. Siento que no tengo que decirles nada más. Aquí les estoy haciendo unos swatches. ¿Swatches? ¿Por qué digo swatches? Unos swatches así rapiditos, pero para que vean la pigmentación. Esta sí. Ay Dios mío. Bendito. Miren, ya me está de manché de sombra aquí. Bendito sea el momento en el que me la traje, en la que... Ay no. Me encanta. Mírense. Así me puedo quedar todo el día, viéndola, mirándola. Está bien bonita, chula y bonita. Y chéquense nada más el maquillaje. Es la primera vez que la uso. Está así. Para vender, para revender, para quedártela, para regalarla, para todo. Me encanta. Y ya por último es esta paletita que se llama Cosmos. Este el empaque es un poquito diferente. Viene con cajita y es así como tipo libro. El diseño me gusta. Siento que es así como que un poquito divertido. Y la abrimos. A ver. La dejé muy apretada la última vez que la abrí. La abrimos y trae este pues plastiquito de burbujas para protegerla. Igualmente precios por aquí. Esta es la Cosmos. Es cartón duro en terminado mate. Pero el cartón, les digo, de la paleta Universe es más duro todavía que de esta. Este es un cartón pues prensado normal. Tiene, ay no creí que traía espejo. No, esta no traía espejo. Esta no trae espejo. Es así simplemente. Y así son las sombras. Esta creo que fuimos en aumento. La primera nada más tenía mates y satinados. La segunda mates satinados dopromáticos. Y esta sí trae de todo. Mates satinados, metálicos y glitter. Me gusta la historia de color de esta paleta porque creo que a similitud de la brevera que les mostré trae también para hacernos looks neutros como estos de por aquí. Trae para hacernos un poquito algunos pop de color como morados, este, violetas. Estos que son por aquí un poquito más berries. El amarillo de por acá. Y obviamente los glitters que creo que son la estrella de esta paleta. Aquí los precios. Creo que ya les dije eso. Me gusta bastante esta paleta. Esta no la he probado pero ustedes ya están viendo por aquí en pantalla los swatches. Los swatches. Esta vez no dije swatches. Esta vez dije swatches. Ustedes están viendo ahí en pantalla los swatches. Y, ay no, qué les puedo decir. Me encanta y creo que si ustedes son iguales de loquitas que yo. La primera vez que me enseñaron esta paleta. Que la abrieron y me dijeron, mira esta paleta. Mis ojos automáticamente se fueron aquí. Traigo mis uñas en proceso de pintármelas porque me estoy poniendo hellish y bueno. Ustedes saben qué difícil es eso. Es esta. Este glitter es impresionantemente bonito. No he probado esta pero ténganlo por seguro que les voy a hacer un video más adelante probando esta paleta. Ustedes y yo maquillándonos juntos porque esta paleta merece un video sola. Me encantó. Los glitters les digo están súper padres. Ustedes están viendo los swatches ahí. Cómo se comportaron regularmente los glitters y esa es su naturaleza. Yo no estoy como que diciendo que eso es malo ni nada. La naturaleza de un glitter prensado que trae como que ya pegamento incluido o adherido aquí a la... Ustedes me entienden. Ustedes me entienden cuál es la fórmula de la que les hablo. Regularmente cuando hace swatches queda parchosito. Es absolutamente normal. Pero quiero que ustedes vean los swatches de este glitter. O sea, esto no me quedó nada en mi dedo. O sea, parece que todo se adhirió perfectamente al brazo al momento de hacer el swatch y yo no quiero ver qué tal trabaja eso en los partados. Esta paleta me encantó. ¿Qué pasó? Su teta. Esta paleta me encantó. Definitivamente, pues si a ti te gustan los glitters, esta es una que tienes que tener porque son súper bonitos. Y pues lo mejor de todo es que les digo, son bastante económicas y de muy buena calidad. Ustedes saben que es una marca que me gusta. Me gusta bastante de los productos que maneja. ¡Mira! Y es una marca que siempre desde los inicios de mi canal les he recomendado mucho. Y pues nada más quería mostrarles estas nuevas paletitas que ustedes las vieran más de cerca, que vienen swatches, etcétera. Y pues nada más, comentenme acá abajito en los comentarios si es que a ustedes les gustaría ver más videos de esto, si quieren que pruebe otros productos o que les traiga a mostrar otros productos, delineadores, labiales, glosses, rubores, no sé, lo que ustedes quieran. Y nada más recuerden que tengo un nuevo Instagram porque el otro lo perdí. Recen para que en algún momento de esta vida pueda recuperarlo, pero por mientras les estoy subiendo mucho, mucho contenido en este Instagram de por aquí. Y nada más ustedes y yo y todos nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!